Bueno, el Jeep que yo me estaba refiriendo es al Albu Wrangler Jeep 2019 JL y viene siendo este. Vamos a empezar con la instalación. A lo que yo ahorita me estaba refiriendo en que era una instalación fácil de cierta forma que no hay que remover el guardafango, no hay que remover nada de esto de aquí como es de los esnorques anteriormente. Este esnorque simplemente va a ir por aquí encima, vamos a quitar esto, vamos a quitar la tapa, entonces hay dos formas de ponerlo. Aquí es donde entran estas piezas, esta pieza puede ponerla de alguna forma que le coja aire simplemente desde aquí, si le gusta lucirlo así o de lo contrario, pones esta que tapa el aire y aquí a continuación va a salir el esnorque directo hacia allá, hacia allá arriba. Hay dos formas de ponerlo. Vamos a empezar con la instalación. Yo empecé poniendo la parte de arriba del esnorque, entonces esto es fácil de poner, simplemente lo empujan, le cierran la presilla y es lo próximo que voy a poner. Lo voy a hacer, lo voy a hacer de arriba hacia abajo. Tenemos que sacar los tornillos aquí de la orilla. Acuérdense que esto no lo vamos a utilizar, esto lo vamos a dejar para si algún día lo queremos quitar, tenerlo de respuesta. Ok, ahora vamos a abrir el capó, el carro, por aquí. Vamos a necesitar, ahora en este momento tenemos para instalarlo perfecto, removerle esto completo. En este momento como se remueve, se remueve así, esto no lo vamos a utilizar más. En este momento vamos a necesitar algo como así, porque nos vamos a llevar este pedacito, no sé si enfoca ahí bien en la cámara. Este pedazo lo cortamos por aquí, junto por la misma línea, para que no nos estorbe el esnorque. Ok, yo estoy ya por coger esto en la mano, si tiene alguna pieza que sea un poquito mejor que esta, le van a hacer más fácil, porque con la grande la verdad lo estaba dañando. Ok, el próximo paso ya después que removimos, que removimos esto que cortamos el pedacito ese de ahorita, ponemos esto como mismo, removimos lo azul anteriormente, lo ponemos en el mismo lugar, él tiene un clip, como cae en el clip, ahí es también. Bien, y ahora vamos, cerramos en el capo, de nuevo le ponemos los tornillos. Ok mi gente, como ya lo había comentado anteriormente, esto es el esnorque, se pueden poner de dos formas, lo pueden poner que cojan aire por encima, o lo pueden poner que cojan aire del costado, como luciría, así, no sé si se enfoca bien ahí en la cámara, simplemente que te coja aire aquí a la altura. El Jeep este está levantado a 3.5 pulgadas, yo estoy usando Rines Paint con gomas 35. El agua, en realidad el agua nunca va a llegar aquí, el que no le guste usarlo de esta forma, tiene la opción de usarlo así, que es lo bueno de este tipo de esnorque, por supuesto. El valor de este es inferior, usándolo junto con aquel. Yo lo voy a poner, a mí me gusta más hacia arriba, es decir, que coja toda esta parte, toda esta parte de aquí, no me gusta así, es decir, que en estos momentos esto no me va a hacer falta. Ok, número uno, una cosa muy importante. Acuérdense siempre de poner la junta, si no lo van a usar de esta forma. Poner la junta, tiene su molde, y te va engrampar aquí. Es muy fácil, la verdad, muy fácil, muy fácil de instalar. Vamos, disculpen, voy a buscar los tornillos. Ok, los tornillos van a ser los tornillos largos. Los tornillos, estos tienen dos tipos de arandelas, que son las que se le ponen aquí en el tornillo largo, y vienen siendo con una llave Allen. Entonces, las agrandelitas que se le van a poner, son las plásticas. Vamos, procedimiento. Tochter, los tornillos. Sonidos. Mariem. H轟 Info. Tentoso. Sonidos. Encoercicio. Sonidos. Sonidos. Dos por los perros. Sonidos. Sonidos. ahora no si entran ahí entran completamente entonces tenemos esta otra goma que es una junta que va en el... cuando le pones el snorke grande encima esta goma va por debajo déjame enseñarle algo, esto también viene independiente que esto es lo que no va a dejar que pegue a lo que es de este costado de aquí no va a dejar que pegue, ya después según como le quede usted le da más rosca o menos rosca dependiendo de lo que quiera bueno ya después que ponemos toda esta junta que acuérdense que no es 100% waterproof el que quiera eso le echa silicona del mismo color se le pone la junta por arriba la otra por debajo y acuérdense de los tornillos ponerle los plásticos, las arandelas de plástico vamos a continuación a ponerlo allí para ver como queda el pegamento te va a ayudar a que se entre bien de ahí no se va a mover porque ya como le dije está con pegamento vamos a buscar la otra pieza sería la parte arriba del snorke acá atrás esto lo pueden regular dependiendo de como le vaya a quedar vamos a poner no sé si se enfoca si puedes enfocar aquí para que veas si no te pega constantemente si no te pega te puedes rellenarlo por dentro pero bueno te va a hacer un buen trabajo vamos a ver yo le sugiero que no vayan a utilizar talón paladros eléctricos ya que se pueden ir de torque y pueden poder el plástico pero lo hagan manualmente va a ser un destornillador de punta de estrella ustedes lo aprietan hasta que hasta que más o menos crean que esté bien apretado y que no haya partido el plástico en este caso quedó bien sujetado pero si se dan cuenta aquí siempre le va a quedar un poquito botado nunca se confíe no se confíe nunca de esto la parte de atrás lo van regulando una cosa ya ustedes a la vez que ponen el snorke este olvídense de quitar el palabrisa hacia adelante para quitar el palabrisa van a tener que utilizar solamente el snorke en la parte esta de aquí en la otra parte diferente que viene ya en este caso ya olvídense de quitar el palabrisa pero para quitar el palabrisa tienen que tienen que remover el snorke vamos ahora a empezar en el otro procedimiento que es un poquito más difícil tienen que remover el filtro del aire hacer las otras conexiones y a continuación le seguimos con el video ahora vamos a utilizar un cubo número 10 o una chicharra con lo que quieran hacerlo y vamos a azafar el filtro porque vamos en esta parte vamos a coger y sacarle el filtro completo para hacerle la adaptación esta manguera que vemos aquí tenemos que removerla como se removerla la aprietan para adentro y alan para atrás y va a salir ahora vamos a coger una punta diferente para zafar lo que es la presilla después que zafamos la presilla vamos a quitar la manguera ok después que zafamos la presilla si ustedes quieren hacerle zafar esto completo yo voy a tratar de sacarlo así para no hacer más desarme para allá a ver si me sale simplemente después que lo quiten asegúrense de levantarlo para arriba y sale el cajón completo aquí vemos el cajón este cajón es el que vamos a coger y vamos a barrenarlo y ponerle una manguerita que es esta que les voy a demostrar ahora miren le vamos a poner una toma por debajo que esta toma es para cuando van a hacer off-road extremo que se van a meter en el agua cierran la manguera para que no le entre agua cuando no están haciendo off-road dejan abierto la toma de la manguera porque acuérdense que ahora ya todo el agua le va a entrar por el respiradero por el snorke completo y eso tiene que ir drenando si todo esto se pone sellado completamente van a llenar el cajón completamente de agua y van a fugir del motor por eso es muy importante instalar esto ok vamos a remover completamente vamos a sacar esta parte porque aquí es donde vamos a adaptar el snorke ya esto no lo vamos a usar ok ok a continuación con el mismo destornillador el destornillador lo empujan de tal forma que lo puedan quitar esta es primera vez que yo lo estoy haciendo disculpame si cometo algún error o si ustedes lo hicieran o si ustedes lo hicieran de otra manera mas fácil para mi y todo yo me estoy guiando por el lío y después que terminamos de abrir el hueco acuérdate siempre hay que desarmar el filtro completo vamos a introducir lo que es la la torquita esta le vamos a echar silicona silicona sediante y bueno ahí se me fue bastante para asegurarnos completamente que no le va a entrar en este caso exageré un poco pero no somos perfectos no somos perfectos después que tenemos el hueco yo lo trate de de tal forma que me hiciera algo de rosca a la hora de entrar miren cuando haya apretado lo ponemos en esta dirección porque por aquí es por donde vamos a sacar la lo que es la manguerita por qué razón yo le decía que había que zafar esto la parte de arriba es ficta porque ahora le vamos a poner la contratuerca con la todo se bueno mi gente después a la hora de instalar el snor que nos dimos cuenta que no si me puedo enfocar aquí que no encaja y hay que remover el respiradero este ya que no va a ser parte entonces para remover el respiradero este tuvimos que quitar la careta completamente ustedes saben que tienen que remover los platos los plásticos que tiene aquí arriba y acá abajo solamente con empujar ya y la careta ya la quitamos completamente ahora vamos a quitar esto ya eso no nos va a hacer falta imagino que ahora salga efectivamente ya esto no nos va a hacer falta esto si quieren lo dejan en el mismo lugar muy bien lo dejan en el mismo lugar y ya con eso ya va a ser suficiente para que caiga el snorke nuevo aquí completo bueno mi gente ya vamos a la parte final ya como ven ya instalamos instalamos el filtro completo nos aseguramos acuerden siempre yo lo había dicho anteriormente que yo no iba a remover esto pero al final tuve que remover todo completo zafando aquí 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 sacar esto para poder poner el filtro esto ubíquense esto va a ser la señal que le va a indicar que va hacia arriba hay dos tramos uno corto y otro largo el largo va a ir mirando a la parte del snorke de arriba y el corto a la parte del frente vamos a tratar de ponerlo la parte del esquizaje del slot y el corto rota este es el foot la parte del corto y la parte del corto y la parte delaley y la parte delante no salga y y la parte delante se Y finalmente se acaba de instalar el snorke, la ventaja que tiene el snorke este es que es plástico, el motor tiende a calentarse mutuamente, en los otros hay muchas partes que son de aluminio, de hierro, entonces el motor se calienta más todavía, esta vez lo hicieron todo completamente de plástico y bueno así es como luce el snorke instalado. Y ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!